Hoy estamos enviándole felicitaciones muy exclusivas, muy especiales para Nathalie y Fernando De esta mano muchas pero muchas felicidades A conquistarme tú, eres linda y cariñosa como un ángel Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Fuerte fuerte el aplauso para ellos, para la parejita de enamorados Fuerte fuerte el aplauso para ellos Tú me elevaste hacia el cielo con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú Se llama, se llama, gracias por existir Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Solo para los románticos enamorados La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y como soña el río mi chiquititita Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Fuerte, fuerte, fuerte el abrazo para ellos Para la parejita de enamorados, claro De antemano deseándoles muchas, pero muchas felicidades Toda la suerte del mundo para ellos Hoy que comienzan una nueva etapa en sus vidas El aro para ellos Muchas, pero muchas felicidades Para iniciar con ese balzo vamos a invitar A los papás de los novios que son tan amables Y acompañarlos en ese, en ese subalce Y el aplauso, el aplauso fuerte, fuerte para ellos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades. Gracias. 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 La generación de los sonidos. La generación de los sonidos. La fuerza de la nueva evolución. Ya sonidos de los ase rageán. El momento. El momento. El momento. Es ahora. Es ahora. Ahora. Bien. 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 Vamos, vamos a la misa Invitamos a los novios a iniciar Esa noche Esa temita es para ellos El domingo Haré realidad Tus sueños Entraremos A la iglesia Para ser al fin Tu dueño Llevas vestido Blanco Y flores entre Tus manos Tus padres Y tus hermanos Y desde el creador Que es todo Haremos Una promesa Vamos y nos invitamos a la misa Señores Vamos a levantar ese ánimo Esta nochecita Fíjense Eso es sentimiento norteño Para los novios No podemos elegir Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Este par de anillos Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Para dos enamorados Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Para dos enamorados Este par de anillos Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Este par de anillos Este par de anillos Y una simple sonrisa Y un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Y eso Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Bailando conmigo Y una pena ajena Que llega a mi alma Me hace cariña La muchacha De los ojos tristes Vive sola Necesita amor Como el aire Necesita verme Como el sol La necesito yo La muchacha De los ojos tristes Ha encontrado al fin Una razón Para hacerte Que su mirada ría Con mis besos Y su gran amor Vámonos Súbete mil templados Delicados Solo para románticos Muy enamorados Vamos a la pizza Señores En su nombre conozco y quiero volver A encontrarme en las olas A encontrarme en las olas Y en sus ojos De otoño Dormir poco a poco Olvidando las horas Yo pretendo saber Por qué extraña razón Hoy sus ojos No ríen Yo pretendo lograr Con ternura Con ternura y amor Ven sus ojos felices La muchacha De los ojos tristes Vive sola Necesita amor Como el aire Como el aire Necesita verme Como el sol La necesito ya La muchacha De los ojos tristes Ha encontrado al fin Una razón Para hacer que su mirada Ría Con mis besos Y mi gran amor Vámonos y a continuar Disfrutando tepitas Véngase Eso es La música norteñita Solo para románticos enamorados El amor nos vuelve Menesos Entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas Querían matarme Mi enemigo Era el amor Perdía su amor Por sonoso Por reclamarle A lo tonto Y además Me vi cobarde Le dije Tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigaba su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con ella llentó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Puro ante Dios Mi universo y mi destino Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y esto es El norteño romántico Andabas en los ojos Andabas en los brazos De otro amor Como si nada Creo que se te olvidó Que yo te amaba Y mira que vergüenza Y ahora siente mi alma No sabía que me ibas a querer Y te insistía Dos inviernos Trate que tontería Ahora vas con él Y ni me miras Y me da vergüenza Porque tu amor Como si nada Entra en tu vida Y le entregas los besos Y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben Que siempre he llamado Y a mi corazón Lo dejas humillado Tan derrotado Andabas en los brazos De otro amor Como si nada Creo que se te olvidó Que yo te amaba Y mira que vergüenza Siente mi alma No sabía que me ibas a querer Y te insistía Dos inviernos Trate que tontería Ahora vas con él Y ni me miras Y me da vergüenza Porque tu amor Como si nada Entra en tu vida Y le entregas Los besos Y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben Que siempre he llamado Y a mi corazón Lo dejas humillado Tan derrotado Vamos y vamos a darle Más movimiento A la pizza Continuamos Vamos arriba Corazones Mucho ánimo Mucho ánimo Vamos a la pizza Señores Que se llene Que se llene Que se llene Eso Ánimo Mujeres Vamos a la pizza Y cuando se agarra Con la pistola Y si no camina Le torzo la cola Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces Me gusta igualito Que tú Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces Me gusta igualito Que tú Vamos a zapatearlo Y tiene las orejas Tiene ganas bandas Y tiene guanetes Y las cuatro patas Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces Me gusta igualito Que tú Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces Me gusta igualito Que tú Yo tengo la burra Que es muy joven Que tiene Y a veces Me gusta igualito Que tú Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces Me gusta igualito Que tú Para todas Las chicas Lindas De esta noche Con mucho cariño Para ellas Échale Y cuando se agachas Con la pistola Si no camina Le torzo la cola Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces Me gusta igualito Que tú Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces Me gusta igualito Que tú Le torzo la oreja Si te agarra patas Si tienes guanetes Y más cuatro patas Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces Me gusta igualito Que tú Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces Me gusta igualito Que tú Que tú Es solo para los vacatones Jesús María Y los hermosos Marcial Rebeón Continuamos Y se va La serbana Es solo para los vacatones Jesús María Y los hermosos Marcial Rebeón Continuamos Se llama el gallito Que bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con las pollas se avienta un brinquito Es chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con las pollas se avienta un brinquito Es chiquito pero enamorado Se va para allá Y se viene para acá Aquí en mi gallito Con cual andará Se va para allá Y se viene para acá Aquí en mi gallito Con cual andará Que bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con las pollas se avienta un brinquito Con las pollas se avienta un brinquito Con las pollas se avienta un brinquito ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Mañana voy al rodeo, voy a montar al veneno Me gustó con ese toro porque es donde está el dinero Delicado a Mingo Chávez que es amigo muy sincero Agarramos la parranda por la noche y todo el día Bautizamos a mi ahijado que cumplió el mes más de vida ¡Vámonos para toda la gran familia Ibarra! ¡Gracias! ¡Gracias! Y Zapate�� ¡Arriba, arriba! ¡Porque llegó! ¡Identidad! ¡Así nomás! ¡Muy! 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 ¡Muy Báilele porque ahí viene el saborcito Con los saxofones alegres De identidad Así nomás Báilele porque ahí viene el saborcito Con los saxofones alegres Con los saxofones alegres Vámonos porque esta noche si te hace fiesta Esa noche hay que pasarla súper bien Y arriba yo, mi papá y la chona Vamos a gozar, esa noche es nuestra Y arriba las mujeres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bramo, bramo, Chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita No es mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila del todo Nunca pierde su trote Atención muchachas Ya llegó su majestad El rey del baile del caballudo Mi banda y mexicano con ustedes Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? El baile del caballudo Que te voy a regañar El baile del caballudo Que te voy a regañar Cuando llegas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Vente mamacita A bailar de caballudo Vente mamacita A bailar de caballudo Te tomas bien apretada Te coges por la cintura Te tomas bien apretada Te coges por la cintura Tú mueves muy bien los hombros Y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros Y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído ¿Qué te dice tu mamá? Un, dos, tres, cuatro Hechicero Soy enamorado de esta pobre botella Quiero brindar por ellas que me traen He enamorado puras plevitas bellas Me gusta tener muchas pa' no perder el tiempo El mundo es para mí, se los digo contento La banda norteño, los carros del año Las mejores plebes las traigo a mi lado Cura bucanita del sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecones Palenquesitas te han puesto millones Me soran amigos por todos lados Son gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Y escuchen bien lo que soy yo Pa' todas las muchachonas guapas No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón Bueno y vamos a darle chance Vamos a darle chance Que lleguen todas las chicas por ahí Y se están animando ya Y hay que colocarse mirando de frente Al equipo de sonido para empezar a bailar Ese ritmito que hizo época Y sigue impactando claro Todos mirando de frente Hacia las bocinas Y vamos a comenzar con ese ritmo La mano derecha arriba No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo Conozco lo mejor Ni tú ni tu adopción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby piel Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Si te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo Tú Y dime a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol He andado por las ramas Por si casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby piel Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Vamos avanzando, es el ritmo country ¡Vamos! Yo te invito a guiñetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla Hijo que te deja que te agarre la cintura Linda maquerita, yo sé quién quiere tomarlo Yo te cuidaré y te llevaré hasta el cielo Súbete ya en él y no digas nada arriba Porque ya después querrás hacerlo todo el día Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves, te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado Echa el indio Vamos continuando y ese ritmo country claro para el 7 Vamos a placiéndoles Linda maquerita, quieres sentir emociones Ponte tu sombrero y yo te espero esta noche Yo te recomiendo y no le digas a tu mami Porque tú después vas a tener algún reproche Linda maquerita, si te gustan los caballos Si quieres montar, yo te invito a guiñetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla Hijo que te deja que te agarre la cintura Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves, te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves, te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves, te está girando Ahora llegó el momento de ver si es cierto Que sabe bailar country Vámonos y ese mocito se baila Pero más, más a prisa Aquí vamos a ver si es cierto Que lo sabe bailar Todos los chavos, agárrense los pantalones Mujeres Agárrense lo que traigan Porque vamos a volar Rimo country Pero más y más, más a prisa Dice... Cuacho Usando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viajar con carretero pero pronto llegar Rodeo que no espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte El payaso de rodeo Le dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue me verás lo que vas a aprender No ves que soy amigo, artístico, muy listo, muy gracioso Ser payaso de rodeo Aquí ya hablamos largo tiempo, loco se marchó Dejamos un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso y gracioso, lo difícil es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte El payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue me verás lo que vas a aprender No ves que soy amigo, artístico, muy listo, muy gracioso Ser payaso de rodeo Aquí ya hablamos largo tiempo, loco se marchó Dejamos un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso y gracioso, lo difícil es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte El payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue me verás lo que vas a aprender No ves que soy amigo, artístico, muy listo, muy gracioso Ser payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue me verás lo que vas a aprender No ves que soy amigo, artístico, muy listo, muy gracioso Ser payaso de rodeo Vámonos, vámonos a bailarlo Más a prisa Más a prisa Más a prisa Más a prisa ¡Gracias por ver! 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 viviendo loco. Te buscaré aunque me cueste la vida cruzaré los siete mares para llegar a ti. Te escribiré yo quiero vivir sufriendo pagando por el mundo llorándote que nos están solicitando ese temito es para ti aquí te lo enviamos a llamar 20 años mucho cariño Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado tener pequeños menos y volverte a conocer de eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado te pediría de nuevo que fueras mi mujer vivir otros 20 años como los que ya pasaron contatos y sabores de nostalgia y de placer volver a contentarnos si hemos estado y hemos estado bravos amarnos tiernamente hasta nuestra vejez si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna de todas de todas las mujeres volver una escoger nunca lo dudaría porque me clinaría para hacerte mi amante mi novia y mi mujer para hacerte mi amante para hacerte mi amante mi novia y mi mujer Amor, amor, amor cariño mucho cariño Ay Laura Reina como te quiero negra Se llama 20 años solo para ti Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado tener bien niños menos y volverte a conocer de eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado te pediría de nuevo que fueras mi mujer vivir vivir otros 20 años como los que ya pasaron con tantos sin sabores de nostalgia y de placer volver a contentarnos si hemos estado bravos amarnos tiernamente hasta nuestra vejez si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres volver una escoger nunca lo dudaría porque me clinaría para hacerte para hacerte mi amante mi novia y mi mujer para hacerte mi amante mi novia y mi mujer ¿Dónde estás amor? Muchacha tan linda ¿Dónde estás? Dime qué pasó o quién lastimó tu corazón yo quiero saber yo quiero saber y que alguien me diga la razón que te motivó para destrozar mi corazón tu no sabes que has dejado una herida tan grande en mi pecho y llorando y gritando y pidiéndole al cielo que regreses muy pronto que vuelvas a mi lecho como te extraño mi amor cuanto te quiero como te extraño ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Muchacha tan linda Muchacha tan linda ¿Dónde estás? Dime qué pasó o quién lastimó tu corazón yo quiero saber y que alguien me diga la razón que te motivó para destrozar mi corazón tu no sabes tu no sabes que has dejado una herida tan grande en mi pecho y llorando y gritando y pidiéndole al cielo que regreses muy pronto que vuelvas a mi lecho como te extraño mi amor cuanto te quiero cuanto te quiero como te extraño y esto es el más solicitado y pirateado en la casa en la casa de los éxitos conmigo y 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 para la casa de los éxitos cáncer de récords allá en la nueve ay y 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 Eres la rosa más bella, pide lo que quieras pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles, como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas un casado cura, que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles, como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Oh, como te quiero yo, me lo dijo al oído y me besó No, nunca me dejes, no, y su llanto mi hombro me mojó Cuando yo le dije adiós, el mejor para los dos Y cada quien se vaya por su lado A cada uno, vuelvo encontrado nuevo amor De mi vocación queda mejor Música Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como loco me seguí Para ver como te hablaba Enamoraba el querer De tu hermosura y tu mirada Música Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos El amor no se manda Música Amor de cuatro paredes Nadie debe saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás tía aunque sea en silencio Y aunque se has volvido Chiquitita Música Y aunque se has volvido Deja libre mi camino Sigue tu puerto sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Música Música Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó un troqueo En las sierras de Saltillo Al cruzar la guardarraya Dejo a huila a Nuevo León A una muy hermosa coro El troquero levantó Música Le preguntan por su nombre Y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Que ella espera mi llegada Música Cuando pases esas domas Maneja muy con cuidado Música Hay curvas muy peligrosas Música No te vaya a pasar algo Música Música Desde aquellas lucecitas Que se vi mis anallar Música Y es el rango Yo de mis padres Y ahí me voy A quedar Música Venía rengueando la yegua Música Traiba la carga Música Venía sorteando unos pinos Música Por la sierra de Chihuahua Música Yo no sé pa' dónde iría Música La verdad yo no sé nada Música 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 Y los tenían insultados Y les achataban un robo Música De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de Tres Cuantos Música Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta De las tiberas del bravo Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas metralletas Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ay murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al teniente De allá de la sierra madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Música Salió Don Manuel Moreno A la sierra de Durango Iba siguiendo una meta Que dicen que era de uranio Música En una de las pendientes Del espinazo del diablo Por él no encontró una beca Que era su sueño dorado Música Bajó a registrar su mina A la ciudad de Durango No sabía que ya su vida Vaya menos que un centavo Porque unos cuervos logreros Iban a querer robarlo Vámonos señores A levantar ese ánimo nuevamente Y así suena La organización Vaga yo Vamos arriba, arriba Corazones Vamos a zapatearle Música Vamos a zapatearle bonito Mi gente Suena que suena Suena que suena Es el guapangazo norteño Echele Y mi amigo Carlos Bautista El Gavilón Música Magallón Música Arrecha 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 Májaré ¡Compadre Iván Arias! ¡Salud en Iglesia! Májaré 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 Y se baila, se baila con todos los ritmos Abusado compadre Májaré Una vieja que yo conocía debajo de la cama un burro tenía Cada vez que la vieja rezaba el burro rebonaba y así le decía Este es el corrido del burro norteño que en un martes 13 feliz escapara A ventos cargan salió de volada a ver a su burra hasta cuadra en la cara Una vieja que yo conocía debajo de la cama un chivo tenía Cada vez que la vieja rezaba el chivo balaba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama un chivo tenía Cada vez que la vieja rezaba el chivo balaba y así le decía Así le decía Májaré 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 ¡Gracias! 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 Bailando con el sax es el mambo Jugando con el sax es el mambo Bailando con el sax es el mambo Jugando con el sax es el mambo Vámonos y los habos enviado y claro, solamente recordando los grandes temas No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Vámonos y yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Sinceramente mija Que no te va No te va No me digas que no Y vamos juntando las almas Como dice No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos A través de las persianas En tu cuarto De tu alma Tu sientes como se filtra La nostalgia Cuando cae la noche Sobre ti Sobre tus hombros No sabes como te duele Estar aquí Sin embargo Ella está a tu lado Un poco fría se volvió Pero tú la estás amando A través de las persianas De tu mente De tus recuerdos Tú sientes como te oprimen Esos sentimientos Cuando cae el revolvimiento Sobre ti Sobre tus manos Tú sabes como te duele Haberlo hecho Sin embargo Ella está a tu lado Nunca solo te dejó Ni por un instante En tu cuarto Desde que Tú la hiciste sufrir Por su cuello Tú la hiciste morir Y no pudo nada Ya ve Sin tú Por la mañana yo me levanto No me dan ganas De ir a trabajar Subo a la conmigo Y observando Que toda la gente Comienza a pasar Por la avenida Va circulando El alma obrera De mi ciudad Gente que siempre Está trabajando Y su descanso Y su descanso lo roba Pa' soñar Pa' soñar De ganar Después de ocho horas De andar laborando Desesperanza se siente En el hogar Pues con la friega Que hay a diario Ya no alcanza Pa' progresar Y así han pasado Decenas de años Pues en un mundo Globalizamos La gente pobre No tiene lugar Por ahí vamos Vamos a ver Quien salta más alto Chin chin El que no salte Cuando despiertes Un día Y sientas Que no puedes más Que en el nombre Del de arriba Tu vida van a manejar Si sientes Que el miedo Se pega a tu piel Por ser tu manera Injusticia y querer Si te rindes hermano Por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte Los tiernos a fin de mes Y la santa inquisición Te invite a confesar Por eso digo tu alta labor De que nunca pediste opinión Si es verdad Si es verdad que si es que un dios No trabaja de sol a sol Ponen que anda el puño Y ven A la fiesta mañana En la pena y de beber De la misma condición Un salta más un pueblo Y un señor Y un señor Ellos tienen el clero Y nosotros Nuestros Muchas luchar Muchas luchar Mucho luchar Muchas luchas, muchas luchas Muchas luchas, muchas luchas Yo quiero chupar Y con la banda y al tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la banda y al tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Y en loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Y con la banda y al tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza Y vamos a hacer una rueda Vamos a hacer una sola rueda En toda la pista La pachanga ya empezó Bailaremos sin parar Todo el mundo está de fiesta Y las manitas arriba Las manos arriba La pachanga ya empezó Bailaremos sin parar Todo el mundo está de fiesta Nadie se puede sentar Hagan todos una rueda Hagan una rueda ya Hagan todos una rueda Hagan una rueda ya Todos una sola rueda Todos una rueda ya Todos una sola rueda Todos una rueda ya Ahora giren esa rueda Giren esa rueda ya Ahora giren esa rueda Giren esa rueda ya Ahora para el otro lado Para el otro lado ya Ahora para el otro lado Para el otro lado ya ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, ah! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, ah! Levantando el pie derecho, el derecho nada más Levantando el pie derecho, el derecho nada más Ahora le toca al izquierdo, el izquierdo nada más Ahora le toca al izquierdo, el izquierdo nada más Hay que levantar las manos Manos arriba Las manitas arriba Sí Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo ¡Toma la gran familia Ibarra! ¡Vamos señores porque eso se baila así! Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Abajito, 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 abajito Arriba, 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 arriba A la izquierda, 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 a la izquierda A la derecha, 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 a la derecha Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Ok, y ahora todos, todos vamos a hacer una fila, una fila, una fila larga, 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 larga Arriba las mujeres, y esto se baila así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Saltando, 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 saltando Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante En un pie, 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 en un pie En el otro, 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 en el otro Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Y vamos a tomarnos de las manos y que comience la víbora Y los novios haciendo la casita Vamos a salir de la pizza Hay que 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 salir de la pizza Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, todas las chicas, todos los chavos, estamos a Catorreala con ese temita, antes tú me pichabas, vengase a la pisa, oiga. Yo perro sola, yo perro sola, yo perro sola, que a ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, todas las chicas, sexys a la pisa, para que esa noche saque su mejor pasito, vengase. El amor es una incrédula, ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor de este amor foda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda, en el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita, se llama si te necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ahora todas las chiquillas y la hora para ellas, todas las princesitas de esa noche y en la pista, vamos disfrutando, temita, temita para ellas, con el pasito más hecho esa noche. El demo lo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura, de esta hora aprendí la sabrosura, nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, con altura, demasiadas noches de travesura, con altura, vivo rápido y no tengo cura, con altura, iré joven pa' la sepultura, con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, con altura, demasiadas noches de travesura, con altura, vivo rápido y no tengo cura, con altura, iré joven pa' la sepultura, con altura. Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera, llevo a Camarón en la guantera, la hago pa' mi gente y la hago a mi manera. Flores azules y chilates, hice mentiras que no es mate. Flores azules y chilates, hice mentiras que no es mate. Con altura, con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Una nochecita con todos los ritmos, toda la buena música, claro, para complacerle a todo el mundo, una noche, yo siempre amigo, el Fox. Mil gracias por dejarnos formar parte de esos momentos tan especiales. Venga. Es el pancito, ese pancito, mujeres. Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kick and scream and a big toddler Don't try to get your friends to come holler I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic So don't tell your guys Or don't say your bae yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the best That you've ever really met You search for a better bitch And you ain't met her yet Hey yo Tell him the back off He wanna slack off Ain't no more booze Nochecito especial claro It's me and Karol G Brindándoles todos los emas para ustedes Para todas las chicas lindas de esa noche Mamarre, 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 mamarre Cuando vas pa' la disco Ella queda encendida Llega con todas las amigas Ella baja a downtown City P. Shut up Mientras rebote Ella dice que es amor DJ que le pongo un ajedón Ella le gusta el reggaetón, ton, ton Que está suelta y que deje la presión Baila This is the remix Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita El ambiente está como pa' prende un blond Camino a Palomino, voy bajando de Bayamón La baby en bikini, el bote con el musicón Hoy vamos a gangalear por le dembow con reggaetón Que esto es un party de gantel, de los maleantes Va, vete cabrón, si en verdad tú no la haces Y tú a la baby, y todos los tiger Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con corona y tim limón Empece suavecito y termina con el patrón El guayna me grita, diablos farro, tal cabrón Y yo aquí con una nota, voy ando a tremendo bizcochón Pues suéltate conmigo mamá Que yo me voy a soltar, ven Y yo soy que esté al loco mamá Ven dame lo que quiero y mamá Yo tengo todo lo que un hombre necesita No te confundo si me ves calladita Vamos suscitando los cenitas esta noche Vamos, vamos arriba mujeres de ese ánimo esta nochecita Es para ustedes Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Vamos, vamos Bésame Tócame Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Y vaya amigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Dona mi amor 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 Dona mi amor